Recuérdate que cuando ella empezó a salir con Piqué, qué casualidad entonces que vino la canción, ¿cómo era la que se llamaba? Me enamoré. Exacto. Y lo más cañón es que en ese video de Me enamoré, el modelo que supuestamente era Piqué trae la misma ropa, el mismo outfit que trae el del bazucazo de este video. Ah, de verdad. Y yo sí creo, Mirka, yo creo que en esta ocasión sí le vemos el corazón en la mano a Shakira porque se divorció del gran amor de su vida y le fue infiel en público. Entonces yo sí creo que sí es honesto. Entonces sí, obviamente, pensando que va a venir. Ella sí manda mensajes, tienes toda la razón. Yo creo que sí los manda, pero con conocimiento de causa porque justamente los está sintiendo. Seguro. Y yo creo que este es el mejor momento para que ella diga, mira lo que me pasó, aguas que no te puede pasar a ti y yo sé que van a venir muchas cosas más que Shakira. Con este paso del tiempo y ya viendo más fríamente y la frialdad con el que el ex está tratando toda esta situación, ya presentando a todo el mundo a su nueva novia, yo creo que eso va a provocar que ella pueda hablar y nos pueda ayudar a muchas mujeres que también pasamos eso de manera, mira, silencio. Ya ella no tiene que dar entrevistas con el video, lo dijo todo. Y lo bueno es que sí, que los corazones se pueden sanar y seguir adelante y ese es el mensaje principal que obvio le podemos regalar a cada uno de ustedes que también está en casita.